Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho Hoy me golpeo en el lucho Y juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho Soy sincero y lo confieso Y como dice usted Y juraré no amarte más He prohibido a mis ojos que no te busquen más He prohibido a mi boca que no te busquen más He prohibido a mis ojos que no te busquen más He prohibido a mi boca que no te busquen más He prohibido a mis ojos que no te busquen más No te busquen más No te busquen más No te busquen más ¿Puede a mi boca que no te busquen más No te busquen más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!